Hola amigos, estamos aquí dentro del evento del Congreso UGOP que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México y tenemos el placer de trabajar y platicar con Paola Restrepo quien es Presidenta Ejecutiva de FEDESOFT de Colombia, que es la Federación de Desarrolladores de Software. Federación Asociación Colombiana de Desarrolladores de Software y de TI, Tecnologías de la Información. Sí, excelente. Estamos contigo, que nos interesaba mucho platicar contigo por la cuestión del modelo que están haciendo de colaboración entre la industria y el gobierno, que es algo muy interesante que yo creo que es un ejemplo que podemos seguir en varios lugares. Cuéntanos cómo funciona esto dentro del modelo que tienen. Bueno, el trabajo de la Federación es fortalecer precisamente la industria de tecnologías de la información, en especial los desarrolladores de software y ayudarles en la busca de mercados internacionales, de mirar. Y ahora con esta transformación digital y la tecnología por ser la herramienta principal de esta transformación digital, entonces es ayudar a las empresas de la demanda a conseguir estas herramientas tecnológicas a través de la Federación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el gobierno, con el programa de transformación productiva que ahora se llama Colombia Productiva? Lo que hacemos es que a ellos les interesa el fortalecimiento de la industria y la transformación digital y a nosotros el fortalecimiento del sector mismo de tecnologías. Entonces, lo que hacemos es vincular los intereses de cada uno y trabajar conjuntamente por un solo fin. Y esto lo hemos hecho, digamos, con varias entidades, pero hoy con el programa de transformación productiva está presentando muy buenos resultados. Vale la pena, digamos, traer ese caso de éxito aquí a México. Sí, lo que vemos muy interesante es esta, digamos, como asociación de empresas que están desarrollando soluciones, pues tienen, digamos, un mercado donde ya tienen varias soluciones hechas, etcétera. Y el gobierno siempre está hambriento, siempre tiene una necesidad específica que a veces o no la encuentran o van y se tardan años explorando precisamente todo el catálogo de soluciones que puede haber en otras partes o con otros fabricantes. Y aquí ustedes están dando la parte, la fuerza a la industria local, que eso es algo muy interesante en el desarrollo económico del país. Claro, ese es el punto más importante, diría yo, de resaltar y es esa promoción de nuestra industria, de todo el que desarrolla en Colombia. No quiere decir que la industria afuera no tenga esas oportunidades, pero sí le damos como el primer puesto a la industria nacional, a la industria local y que sea de acuerdo a las necesidades también de lo que demanda la industria local, pero ya en la demanda. Entonces, eso es lo interesante. El programa no solamente tiene, digamos, ese interés de unir la demanda con la oferta, sino también todo un espacio en la página web donde pueden conseguir cuáles son como las mejores herramientas en financiera, las mejores herramientas en logística o en turismo. Sí, lo que denominamos un marketplace. Un marketplace, un marketplace, pero adicionalmente se le enseña a la gente cómo usar esas herramientas y cómo unirlas para una transformación digital, digamos, y un proceso de transformación. Claro, porque hemos visto en muchos países el esfuerzo por hacer un famoso Silicon Valley, una réplica, ¿no? Y hay muchos modelos, pero eso me parece muy interesante en la cuestión de, obviamente, el gobierno como el mayor comprador que hay en cualquier país, es, digamos, el ente económico más activo que puede generar una actividad más interesante. Y ustedes lo han encontrado en esta colaboración que, aparte de que de todo, pues va, como decíamos hace un momento, apegada al desarrollo económico que, al final, es un desarrollo del bienestar del país. Sí, tenemos una gran ventaja y es que el gobierno llega, estamos estrenando gobierno, y llega con un interés particular en todo lo que son industrias de economía naranja. En eso está incluido toda la parte de software y toda la parte de creatividad como tal. Pero adicionalmente, el Ministerio de Comercio, el programa de transformación productiva, llega también con un programa de Compre lo Nuestro, o sea, Compre Colombiano. Entonces, esto se une con todas esas estrategias y con la que lleva la federación. En la federación nosotros tenemos una gran estrategia que es el software como elemento principal de la transformación digital y esto se une con esa y de ahí es donde sale software, que es esa promoción de industria nacional. Sí, además nosotros como medio de comunicación hemos estado muy al pendiente de lo que está sucediendo en Colombia porque vemos que ha madurado mucho dentro del espectro de la innovación apoyada por la tecnología. Vemos que hay una maduración muy interesante que, bueno, en los últimos tiempos y eso creemos que pues es con base en estos esfuerzos que han hecho de tener una industria mucho más estable, mucho más potente y capaz que incluso puede llegar a transformarse en un, aparte de un ejemplo regional, en un proveedor regional de tecnología. De acuerdo y ese es el resultado de un trabajo público-privado que no solamente es de ahora sino que viene de tiempo atrás porque definitivamente nuestra industria ha madurado muchísimo y ha madurado gracias precisamente a esa demanda y a ese interés de las demás empresas por tecnificar y sistematizar, digamos, todos sus procesos. Nosotros desde la federación fortalecemos las industrias no solamente en la parte comercial sino toda la parte de procesos y innovación que hacen que precisamente sean estos productos atractivos y que cada vez se vayan exportando más hacia el mundo. Entonces es una industria ya fortalecida que vende 5.5 millones de dólares pero además hace el 1.7 del PIB actualmente, cosa que hace unos 5 años estaba en el 0.6. Entonces sí es una industria y un crecimiento que se ha dado importante a través de estos años. Y a través del programa de transformación digital también se han fortalecido los sectores que antes no se visibilizaban, sectores como el agro que ya tienen unas herramientas importantísimas de tecnología empiezan a ser relevantes e importantes. Cuéntame, en México hoy hemos vuelto, digamos, un poco no al debate sino a la consideración muy importante de las soluciones de código abierto. Sí. ¿Cómo han visto en el desarrollo de la industria en Colombia estos modelos de licenciamiento distintos? ¿Alguna preferencia? Pues sabes que no, me iba a referir a eso, nosotros no tenemos preferencia en el uno o en el otro, yo creo que hay libertad de uso. Sí. El que sea y se vaya más por el software abierto o el software libre pues lo puede hacer y el que tenga software licenciado es más. Estamos conscientes de que el software se hace con software. Claro. Y tú puedes usar cualquier tipo de plataforma, lo importante es la calidad del producto al final y que cumpla ese requerimiento que necesita la demanda. Y así tú ves, tú ves unas herramientas importantísimas y te hablaba de los sectores ahora en logística que pueden ser sobre código abierto o sobre código licenciado. O sea, no hay ninguna preferencia al respecto y así mismo se fortalece, digamos, toda la industria en general. Sí, porque ha habido un poco de renacimiento del tema y que es válida el debate, pero lo que decimos es al final de todas maneras necesitas todo el proceso de conocimiento de cómo se ajusta el software a tu necesidad. A la necesidad. Que las cajas por sí solas no hacen mucho, lo que decís es eso. Claro, y yo creo que eso es lo más importante de todo, ir acompañado de una estrategia porque al fin y al cabo la tecnología en sí misma tampoco hace nada. Si no tienes una estrategia detrás y un cambio, no haces absolutamente nada. Y ahí es donde entramos con esta unión perfecta y es explicarle no solamente al usuario sino a las empresas de la demanda porque es importante el uso de la tecnología para un fin y una necesidad, digamos, correspondiente. Claro. Pues mira, con eso nos tomamos la libertad de entregarte este reconocimiento con base en la... y si lo podemos tomar porque es importante. Este modelo de Marketplace es muy, muy interesante. Nos gustaría poder luego comprender más el modelo para poder implementar algo similar en México porque vemos que, como platicábamos al principio, el gobierno tiene necesidades, tiene múltiples necesidades, tiene múltiples aristas que hay que cubrir y la industria, digamos, a veces ya tiene solucionado eso. El problema es cómo damos a conocer... Visibilizarlo, claro. Exacto. Entonces ustedes lo han hecho de una forma bastante interesante. Lo vemos, digamos, desde esta perspectiva de un país que tiene también un gobierno con muchas necesidades, con un gobierno nuevo también. que tiene cuatro o seis meses que tomó posición nuestra nueva administración y pues que quisiéramos poder apoyarnos en un modelo como el de ustedes para poder tener esta conjunción de oferta y demanda, que eso es interesantísimo. Yo miro esto, muchísimas gracias. Es un poco pesado y nos va a causar problemas en el sobrepeso. Me envío, pero muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, me siento muy complacida de recibirlo. Y un mensaje clarísimo que sí quiero dejar y es, tú lo has dicho, la importancia de ese trabajo público-privado es que cuando uno diseña estrategias, tanto de gobierno acompañadas del sector privado, tiene la garantía de que son estrategias a largo plazo. Además. Si el gobierno cambia, el sector privado las sigue implementando y eso es lo que hay que garantizar siempre en esas estrategias importantes que son las más, que se resaltan de gobierno, entregarlas o acompañarlas del sector privado para que prevalezcan en el tiempo. Eso es como la conclusión de todo. Muchísimas gracias, de verdad, muy complacida de recibir el premio y cuando quieran, pues casos de éxito tenemos muchísimos para traer y ustedes también, o sea, acompañarnos mutuamente en este proceso. Nosotros encantados, de hecho, pues vamos a estar muy, bueno, hemos estado muy activos en, digamos, en Colombia a través de los premios que nosotros entregamos, que entregamos, de hecho, hace un poquito, participó y ganaron algunas instituciones colombianas que hacemos estos premios y la verdad es que, pues ya saben, amigos, que si quieren más información al respecto de qué está sucediendo, cómo están haciendo esta colaboración público-privada para conjuntar oferta y demanda en este ámbito en particular, pero cualquier otro, porque no solamente es para gobiernos, sino que funciona también para otras empresas que tienen necesidades de implementación de software, pues bueno, pueden acercarse con Fedesoft, si no, bueno, con nosotros podemos ver que podemos colaborar y pues ya estaremos platicando porque ha habido incluso ya iniciativas aquí en la Ciudad de México en particular, acerca de un mecanismo similar que vemos que puede casi trasladarse a la perfección, la de la experiencia que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias, Paola, por haber restado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos, que nos están viendo, que nos acompañan y pues no olviden que estamos generando contenido. Hoy en día tenemos esta fortuna de que Paola esté con nosotros. Todos los días podemos traer a alguien de Colombia a entrevistar, pero sí, y bueno, y sobre todo con la potencia que hoy en día tiene Fedesoft, que la verdad se ha vuelto un actor importante dentro de este ámbito de la tecnología en Colombia, que como te digo, desde aquí lo vemos, que ha crecido enormemente. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, los dejamos y estén al pendiente por todo lo que vamos a estar haciendo de información acerca de Colombia próximamente. Muchas gracias. Gracias, Paola. A ti. Gracias. 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 Gracias.